¡Brother! 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 Hazlo suave Eva Que los reggaetones te teñan Les get swag, 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 swag Y la gatita Meneando su colita con los perros Arrimando cebollita Tu clave es que es dirty Prende ya la maquinaria Tú de pom, pom, pom Maloteo Mamba, huevo, huele anillo Y sale crema Prende fuego a tu cabeza Y rompele lo grita ¡Brother! 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 ¡Brother!